Hola, soy Rocío del Trapeando con Rocío, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso para Gigi Mua y como veis vamos a crear este layout súper colorido y alegre, pero antes ya sabéis que me gusta enseñaros un poco los materiales y bueno aquí voy a estrenar estos súper sellos que son novedades de Mixed Media y como veis tienen mogollón de texturas, tenemos el Mixed 2 y este es el Mixed 3 y bueno como estoy señalando mogollón de diseños y de paratexturas y bueno me encantan, la verdad es que estoy súper súper encantada con Lety porque bueno cada vez se supera más y me costó decidirme por el proyecto porque es que quería usarlos para todo, quería hacer mini, quería hacer layout, quería hacer tarjetas, quería hacer de todo, pero también os voy a enseñar otras cositas como estas chapas que son de acuarela y bueno las podemos decorar para usarlas en los proyectos como he hecho con este layout o para llevarlo a nosotros mismos en un bolso o en nuestra ropa. No podían faltar las maderitas y bueno aquí tengo el set geométrico y el de So Beautiful y os lo voy a enseñar que aunque ya os he enseñado alguno en un vídeo anterior pues nunca estaba de más recordarlo porque son súper bonitos y bueno vamos a verlo. Bueno pues ya los tenéis aquí y como veis y os estoy enseñando los diseños geométricos, estos en triángulo, vienen genial con el diseño de triángulo del sello Mixed 3. Y ahora vamos a ver las maderitas de So Beautiful que creo que estas son las que ya os había enseñado pero bueno son tan bonitas que nunca está de más como ya os he dicho. Y también vienen a juego con el sello de So Beautiful que también voy a utilizar y este de instantes. Y para añadir la fecha de la foto que quiero recordar pues voy a usar el set de sellos meses y días. Y por supuesto también vamos a utilizar la colección de papeles So Beautiful que como su nombre indica es preciosa y nos va a dar una muy buena base a la fotografía. Y ahora que ya hemos visto los materiales pues vamos con el proyecto. Para la base utilizamos una cartulina texturizada blanca y ahora con un pincel grande y seco voy a dar unos toques con dilution paint o también sirve cualquier otra pintura acrílica. Y bueno cuando seque voy a ir con la siguiente porque no quiero que se me mezclen los colores. Si vosotros queréis que se mezclen pues podéis hacerlo cuando todavía esté la pintura mojada. Y bueno voy a utilizar rosa, celeste y amarillo porque son los colores que vienen en So Beautiful. Y bueno quería hacerlo coordinado. Y aquí veis que también estoy utilizando otro pincel más pequeño, también lo más seco posible. Y bueno voy colocando la foto y para hacer una base utilizo trozos de la colección de papeles. Como veis los estoy cortando con las tijeras porque no quiero que me queden perfectos. Ya sabéis que los proyectos Miss Media destacan por la textura, porque tenga mucha textura, muchas capas y bueno no hace falta que nada sea perfecto como en otros proyectos como álbumes y demás. Y aquí veis que sigo cortando algún que otro trozo de los papeles para hacer mi base. Ahora con el borde de las tijeras voy a destrozar un poco los bordes, los voy a rasgar. Esto sería más fácil si tuviera el distresador pero bueno me apaño con las tijeras. Y ahora simplemente voy a pegar la composición. Aquí lo pego con cinta de doble cara pero pongo poquita cantidad por si luego quiero modificar algo. Ahora vamos a decorar las chapas de acuarela y voy a usar los sellos para estamparlo. Utilizo una tinta que sea resistente al agua o a las acuarelas y ese tipo de cosas. Que es la Versafine aunque también podéis usar alguna otra que también sea resistente. Porque luego la vamos a colorear con pintura acrílica aguada. Y bueno aquí veis que utilizo los sellos y bueno las chapas me encantan como están quedando. Y ahora vamos a por la parte más divertida que es utilizar los sellos en el layout. Decido donde va a ir la foto que es más o menos centrada y voy estampando para que se vea algún trozo. Y en diferentes colores, aquí veis que estoy estampando con una tinta que no define demasiado bien. Y además le estoy quitando un poco de carga en un papel en sucio. Esto es porque quiero que quede el efecto de color pero no quede demasiado definido. Y aquí hago exactamente lo mismo pero con otro color. Estampo el sello de los números del Mixed 3. Y quiero que me quede un poco de color y un poco de textura pero sin demasiada definición. Ahora veis que si utilizo la Versafine porque esta tinta si da mucha definición. Y bueno el negro destaca muchísimo sobre los colores de fondo. Y ahora vamos con esta flechita tan súper chula y voy a hacer unas estampaciones a los lados señalando la foto. Que como veréis es súper graciosa. Es como el del anuncio este que te cae un donut en el dedo pues por eso estaba yo tan contenta. Y aquí voy con el Mixed 2 y utilizo este sellito como de rizito o no sé, me parece muy gracioso. Y lo voy alternando hacia arriba y hacia abajo. Y además me voy ayudando el trozo de papel en sucio para las partes que no quiero estampar. Esta estrellita también del Mixed 2 la estampo en varios sitios. Y ahora este sello también de estrellitas con textura súper chula, también en un par de sitios. Ahora esta especie de embrollo que parece hilo, también es súper chula. Y bueno como veis los voy mezclando y sin pensar mucho, solo donde creo que me va a quedar bien. Y aquí como veis estoy coloreando la chapa y bueno, primero utilicé tintas pero me quedaban muy claritas. Entonces he ido directamente a la dilution paint, aunque también podéis utilizar cualquier otra cosa. Y estoy súper contenta del resultado, han quedado geniales. Aquí voy a usar el sello bonita para estampar la palabra bonita precisamente. Y ahora voy a utilizar el Smile de SoBeautiful para hacer una cosa que es súper guay. Bueno, súper guay. Lo voy a estampar con tinta muy clarita y luego con una aguja y poniendo goma eva debajo voy a perforar todo el sello para luego coserlo. Voy a utilizar el propio sello como diseño para coser. Y aquí me dispongo a coserlo. No os voy a dejar el proceso entero porque sería muy largo y además daría mucho mareo porque no paro de girar la hoja. Y bueno, simplemente estoy usando una aguja y un hilo de color rosa y blanco, es un degradado. Y bueno, creo que le da un efecto más chulo. Y bueno, aquí ya he avanzado un poquillo para que veáis más o menos el proceso pero sin tener que verlo entero. Y así es como queda ya terminado. Veis, queda genial. Y ahora voy a terminar de crear la composición, aunque antes voy a usar un par de sellitos más. Estos de bonita también, aquí los estampo con tinta negra en la parte de abajo. Y también voy a coger el sellito de corazón y lo voy a estampar en el punto de ahí de smile. Así destaca más porque como antes se había estampado con tinta clarita pues no se veía. Y ahora sí voy a por la composición, a terminarla. Voy a añadir las chapas y un poquito de hilo debajo para añadir más textura. Y ahora a por las maderitas que no podían faltar. Voy a utilizar los diseños geométricos que van genial con los sellos como ya os he comentado antes. Y bueno, las podría teñir pero me gustaban más como quedaban con este color, el color maderita. Tipo crema así y bueno, una vez que ya he creado la composición me he decidido a pegarlo. Estoy utilizando Glossy Accents porque es un pegamento bastante fuerte y lo utilizo en las maderitas. Y luego para las chapas como son más difíciles de pegar voy a utilizar silicona. En mi caso fría pero también podéis utilizar silicona caliente o otro pegamento que creáis que va a resistir. Esto como os digo es cuestión de gustos y cada uno tiene el suyo y sus preferencias. También pego la foto y bueno voy dando los últimos retoques al layout. Aquí pego con la silicona como os he comentado. Y bueno, veis que utilizo dos de las chapas, la tercera la voy a usar para el bolso porque me encanta como ha quedado, me encanta el color y el diseño de los sellos estampados. Y bueno, también estoy súper contenta con el resultado del layout que ha quedado la mar de alegre y divertido. Y aquí voy a usar los sellos meses y días para poner la fecha de cuando fue esta foto tomada. Que bueno, fue allá por el 2013, que quien lo diría que hace ya más de tres años. Porque bueno, fue a finales así que... Y bueno, ya aquí está el layout terminado. Yo espero que os haya gustado el proceso y si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar. Ya sabéis que podéis encontrar todos los materiales en la tienda de Etsy de Gigi Moa. Y no olvidéis dar me gusta, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Tampoco olvidéis compartir. ¡Hasta pronto!